Hola que tal mis queridos amigos sean todos bienvenidos a este su canal. Todos se preguntan si Ferit dejará que Kasim se lleve a Seiram de la mansión, pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comencemos. Bueno amigos todo comienza el día de que este periodista le haya tirado una foto el cual Ferit estaba en medio de una pelea entre Pelin y otra chica. La chica se le había insinuado descaradamente a Ferit por lo que Pelin había aparecido en ese momento y las dos estaban peleando por lo que Ferit se había interpuesto entre ellas dos. Por casualidad de la vida allí se encontraba un periodista el cual le había tomado fotos a Ferit en medio de Pelin y otra chica peleándose por él. Avidin lo había perseguido para llegar a un acuerdo con él para que no publicara aquella foto. Pero lamentablemente el periodista se había escapado. Seiram le había dado la idea a Ferit de que tenía que decirle a sus padres para que lo ayudara. Pero toda la ayuda que le habían brindado a Ferit fue en vano ya que el padre de Seiram se había enterado de todo esto y le reclama a Ferit porque juega con los sentimientos de su hija. Entonces después de esto Casim se dirige donde el abuelo en donde le cuenta lo que había visto en el periódico. El abuelo todo enojado manda a buscar a Ferit. Ferit se presenta ante el abuelo. El abuelo le reclama a Ferit porque ha vuelto a salir otra portada negativa. Por otro lado Ferit al llegar a la habitación le reclama a Seiram porque había visto esto. Seiram le responde a Ferit que él estando casado con ella tiene novia. Y aparte de esto le dice a Ferit que tiene que buscar ayuda profesional. O sea que Ferit tiene que medicarse. Pero el peor castigo que pueden darle a Ferit es que Casim logre llevarse a Seiram de la mansión. ¿Creen ustedes que Casim logrará llevarse a Seiram de la mansión? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Bueno mis queridos amigos hasta aquí su vídeo de análisis. Gracias por su apoyo. Si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo vídeo.